¡Va bien! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ayapa, dintak, 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 tó Nindu, manasen, nii koosan, vetchi vunna daya Bhaktu, lantta, yekanga, naamam, paare, muli Ghoshalani, nii koosan, svaasa, nivenaya Darulandu, nidhyanam, meemuche, semaya Vyagravahana, Ayapa, svaamini, dujyapa, mulu, aradhyamu Dikša, cheyagabalamu, baku, ichi, rakshin, chara Vandanao, abhi, vandanao, ninnu, kolu, chukunin, naadu, stavaya Shrikala, oh, shubatala, karu, nii nchi, mammu, aradhu, koosan, eh Ghoshalani, saranu, ghoshalani, jesedam, svaamini, navabhe Ghoshalani, saranu, ghoshalani, jesedam, svaamini, rama, meem Swami, saranam, ayapa, saranu, saranu, ayapa Swami, saranam, ayapa, saranu, saranu, ayapa Swami ye, hayapku, hayapku Swami ye, bhagavani, bhagvadihi he, bhagvadi ye ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Andalaya! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!